Bienvenidos a SacanComics. Hoy vamos a reseñar nuestra primera incursión dentro del famoso Cosmere en versión novela gráfica, en versión cómic del famoso Brandon Sanderson, aunque en este caso lo que vamos a tener de Brandon Sanderson va a ser solo la historia original y al guión tendremos a Rick Hoskin y al dibujo tendremos un poquito de baile Julius Gópez, Julius Ota y Fritz Casas. Realmente no conozco a ninguno de ellos, así que los descubriremos un poquito aquí juntos. Y que hablaros un poquito de esta edición, tapadura de un tamaño bastante considerable, alrededor de 500-600 páginas por 35€. Esto a día de hoy es un pedazo de preciaco, ya sabéis que nos encontramos en unos tiempos donde el cómic es un bien de lujo prácticamente, es algo carísimo. Y la verdad que por introducirme un poquito dentro del Cosmere, por leer algo sobre todo esto y ante esta calidad-precio tan buena, decidí embarcarme en esta historia que os voy a narrar a continuación. Os voy a contar un poquito de qué va todo esto. Vamos a tener una división de un mundo en el cual tendremos como la parte diurna, que va a ser pues un poco una zona árida, desértica, donde tendremos un tipo de vida mucho más tradicional, la gente va a vivir en una pseudoedad medieval, por decirlo de alguna forma, y el lado nocturno del cual no vamos a ver prácticamente nada o directamente nada. Yo pensaba que esto ya voy a empezar un poco esa parte un poco más crítica de la obra o de las, digamos, expectativas que yo me había creado, de que íbamos a tener una visión de conjunto muy amplia de todo este universo que nos presentaba aquí Brandon Sanderson, pero realmente no vamos a salir de ese lado diurno, por decirlo de alguna forma. Y bueno, os voy a contar un poquito, sí que es cierto que va acompañado de muchos textos explicativos, hablándonos de la astronomía, de la economía, de distintas cosas que nos van a hacer que nos metamos un poquito más dentro de la historia, que la verdad que molan bastante, y creo que esto es un añadido dentro de lo que fue la edición integral, ya que esto salió de otra manera en su día, creo que no incluía todo eso. Y bueno, vamos a tener un poco a esa parte que nos lo he comentado, del lado nocturno, que será como una sociedad como mucho más moderna, vamos a ver que tienen armas de fuego, tecnología mucho más avanzada, y tendremos a esta chica de aquí que vemos que va a realizar un viaje en barco hacia ese lado diurno para contactar con los maestros de la arena, que vienen a ser una suerte de magos que controlan la arena para realizar ciertos conjuros, ciertas habilidades mágicas que le pueden dar un vuelco a una batalla o algo que está ocurriendo en el lado nocturno, que contar con esos poderes podría hacerle romper ese equilibrio de poder y vencer, ¿no? Entonces vamos a ir alternando un poco entre, digamos, esta chica que va a ir buscando a estos magos, que va a ser una sociedad que se va a encontrar en lo más recóndito del desierto, por ahí escondida, y vamos a ver un poco, pues, aparte de ese viaje de esa muchacha, digamos, que viene de otra sociedad muy diferente como intenta introducirse dentro de, como os digo, esta sociedad que es totalmente distinta del lado diurno con estas aventurillas dentro del lado diurno con el personaje protagonista, que va a ser este chico de aquí que como veis, bueno, una cosa a decir del lado nocturno es que todos los habitantes de esa zona son de raza negra, ¿vale? mientras que los que son del lado diurno son de raza blanca, y aquí veremos un mestizo, que esto es algo muy raro dentro de esta orden de magos de la arena, que existan mestizos, realmente incluso se dice que la gente de raza negra no sería capaz de utilizar, como veis, estas espirales de poder, que todo esto es un poco lo que hacen estos magos de la arena como os he ido contando, a nivel visual sí que vamos a tener un trabajo bastante resultón, como podéis estar viendo aquí con un tratamiento de color muy chulo, y que aunque tengamos cierto baile o cierto cambio, no se va a notar mucho va a funcionar bastante bien, vamos a tener una cohesión a nivel dibujo bastante buena y una vez se produzca, digamos, este contacto entre esta chica y este personaje protagonista entre estos Mastrels, que es como los llaman estos maestros de la arena veremos que la trama va a cambiar mucho, por aquí vamos a ir conociendo un poquito cómo funciona toda esta orden de magos, cómo van consiguiendo subir de rango dentro de esta orden de magos cómo van un poquito funcionando, cómo se van enfrentando a distintos monstruos y criaturas que habitan por allí como podéis estar viendo en las imágenes, y como os digo, una vez se junten, la trama sí que va a tener, digamos, un giro interesante vamos a ver que va a ocurrir cierta cosa con esta orden de magos, que va a hacer que cambie radicalmente de cómo la conocíamos en ese momento, vamos a ver un poco también todos los entresijos políticos las distintas facciones, gente que está en contra de esta orden de magos, gente que la apoya vamos a ir viendo un poquito más contexto, de forma bastante interesante donde veremos pues un poco todos los intereses políticos, porque esto va a ser un cómic muy político en la segunda mitad, que quizás sea un poco la que se me hizo a mí más bola ya que veremos que nuestro personaje protagonista va a tener que asumir en cierta manera un poco después de este suceso que ocurre, el control o va a tener que darle un giro a esa orden de magos y entonces va a tener que convencer a una serie de altos cargos dentro de una ciudad muy grande que vamos a ver un poquito más adelante y es que la lástima es que realmente el argumento va a perder fuerza, empieza muy potente pero a partir de ese momento, como os digo, de convencer a todos estos políticos o todos estos distintos cargos importantes dentro de esa sociedad realmente la trama simplemente se va a centrar en lo que queda de tomo en este personaje haciendo distintas cosas para, llegado el día del juicio que voten a favor de esa nueva vuelta de tuerca que le quiere dar nuestro personaje protagonista a esta orden y la cosa no va a avanzar mucho más así que es cierto que todas estas tramas con estos, en la que intenta convencer a estos dignatarios va a ser interesante, vamos a ir viendo como una orden muy cerrada que no tenía prácticamente contacto con el pueblo llano poco a poco se va a ir abriendo más vamos a ir viendo un poco esas nuevas generaciones, ese enfoque que le van a querer dar tendremos escenas de acción, escenas también bastante interesantes algunos diálogos chulos pero como os digo, es como que lo más chulo, lo más interesante ya se ha contado se empieza a estancar un poco la historia empieza a redundar un poquito en ciertos temas y sí que, por desgracia, pierde un poquito de fuerza sí que sigue siendo atractivo, sí que sigue apeteciendo ver cómo acaba pero como os digo, una historia que yo pensaba que iba a indagar en ese lado nocturno donde íbamos a ver también a esa otra raza donde íbamos a ver incluso ese gran conflicto que decían que tenían en ese lado nocturno que veríamos, yo que sé, incluso a los magos desplazándose allí o sea, yo me monté muchas pajas mentales en mi cabeza y realmente al final es una historia mucho más pequeña es la historia de este chaval joven que se cría con ciertas dificultades dentro de esa orden y que poco a poco va escalando y va intentando hacerlo de mejor manera que lo hacían los que le habían precedido su padre, que era el anterior líder y otros miembros que tenían una visión mucho más arcaica de todo esto y la historia de esa chica que va en busca de estos magos y al final acaba enriqueciéndose, conociendo esa cultura acaba involucrándose bastante con esta gente pero ya está o sea, no hay mucho más allá de esto así que, aún así, lo he disfrutado aún así, creo que tiene un nivel gráfico más que notable sí que se queda como si fuera una primera parte como si fuera una primera película dentro de una trilogía que hasta donde yo sé, no hay intención de seguir con esto así que, quizá quede un poco coja o quede un poco en el aire que es que, de alguna forma, el arco este en concreto sí que cierra bien sí que toda esta historia que os he dicho queda más o menos bien contada pero es como que le falta algo como que pierde fuelle y deciros que sí que a pesar de haberme lo pasado bien y considerar que es una buena compra no ha cumplido quizá esas expectativas o, como os digo, esa gran historia que yo pensaba que nos iban a contar aquí también con todo lo bien que se habla del Cosmere de Brandon Sanderson de todo este universo con un montonazo de gente enganchada a todo esto pues en mi caso se ha quedado como un ejercicio entretenido cortito que aquí se queda ¿no? por el momento así que nada chicos hasta aquí esta reseñita de arena blanca un buen like si os ha gustado suscribiros si no estáis suscritos si venís muy arriba os hacéis miembro de la Arda Pantanel y nos vemos en el Pantanel con más retas, más retas y más cósticas hasta luego ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina